Hola. Hola. ¿Me se escucha? Perfectamente. Perfecto, pues muy bien. Estábamos a 30 de diciembre. Íbamos dirección a Portugal, a la Algarve, a un pueblecito que se llama Arrifana para pasar Año Nuevo y Nochevieja allí en aquella zona, en la costa. Salimos no muy pronto porque la verdad es que salió todo mal, hacía mucho frío para salir antes y bueno, a unos 50 kilómetros de Madrid, pues decidimos parar porque me estaba quedando sin gasolina y allí descubrimos que podíamos ir desde ese mismo punto hasta Arrifana, a casi 750 kilómetros, todo por carretera secundaria sin pisar autovía. Bueno, el viaje, ¿cuánto hemos hecho? ¿50 kilómetros habremos hecho? Pues te lo digo, 35 en el callo caldo en Saltadalla. Pues eso, te digo yo que hoy no se ha dado nada bien. Las alforjas casi se caen. Bueno, pues pues... Las nuevas estas, claro, es que por los precios tampoco puedes esperar aquí milagros. Pero ahora ya están bien, lo único pues... Sí, bueno, hay que aprender a cómo funciona. Aprender el puntillo. Luego los intercomunicadores están fallando. Ahora no va a morir. Pero bueno, ya estamos casi en talavera. Hemos hecho 50 kilometrazos, ¿eh? En hora y media. Venga. Pues venga, ahora por lo menos carreteras secundarias. Y pues como no comamos kilómetros, llegamos a Portugal hoy. Pues tenemos ahora a tope de las 11, ¿eh? Pues al ritmo que vamos, no llegamos, ¿eh? O sea que... Tengo lo cómodo que iba yo antes. Hoy va. Muy bien, Joel. ¿Qué te parece bueno hoy? Hoy, el arte motor, ¿cómo meter primera sin embrague? De cómo no hacer nada, ¿sabes? Pues venga, a ver, ¿por dónde va esto? ¡Me cago en...! ¡Mira, mira! ¡Vamos a ver, coño! ¿Pero qué le pasa a los pájaros conmigo? ¿Pero de verdad? ¿Será que no se ve esta moto? ¡Me cago en la hostia! ¡Gracias! ¡No! ¿Te sabe lo que es ahí se ve hoy? ¡Gracias! ¡No! ¡Me cago en este producto! ¡No! Se nos manda por ahí, por la 9101. Y esto es por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Parece? Creo que sí. Eh, pues no. Mira, antes le dices que no nos hemos perdido. Mira, si ya conoces el pueblecito. Oye, pues muy bueno. Muy bonito. El típico pueblo andaluz, ¿eh? Yo en este pueblo no he estado nunca, ¿eh? Ya te lo digo. Oye, pues muy bien. Si es que al final te digo yo que perderse es bueno. A ver, por aquí ahora nos manda. Mira, mira, quiere rezar un poco. Liberanos del 10 en la mena. Ahora la de ERE. Que es que me he vuelto a perder otra vez. Hostia puta. Pero vamos a ver. Como te lo cuento. Creo que sí. La madre que me parió. No, si me pierdo, me pierdo. Vamos a ver, ya que estamos... Ya enlazamos aquí con la principal. ¿En Encinasola? Pues bien, bonito que es Encinasola, joder. Ahora, según esto, nos manda a la derecha y luego para coger la izquierda, claro. Cuando aún faltaban todavía cuatro horas para llegar, que llevábamos seis horas encima de la moto, nos topamos casi sin querer con la frontera portuguesa en un tramo muy bonito. Y lo único que a partir de ahí, la carretera totalmente cambió durante todo el resto del camino hasta que llegamos al hotel. Y bueno, pues fueron por carreteras en muy mal estado, un firme muy malo, muy bacheado y además se nos hizo de noche. Con lo cual, estas carreteras en mal estado y de noche, pues se hizo bastante peligroso y además con una sorpresa final, que fue una niebla nocturna. Coño, pero bueno, y esto no lo... ¡Ahí va! Esto es de costuría. Toma ya. Pues ni me había dado cuenta. Coño. Hemos parado en la gasolinera más agitada que hay, ¿eh? No había otra. Pero la primera que hemos podido echar. Pues sí, nos quedan... Entonces ahora 56. Y llevamos ya 5. Que son muchos kilómetros, ¿eh? Vamos a hacer unos 750 hoy. Más o menos. Bueno, que vienen los bombeiros. Me sale muy mal el acento luso, ¿eh? En murcianico y eso me sale mejor. Pero... ¿Bomberos? ¿Por qué pone ambulancia o... Es todo en uno. Han unificado aquí criterios. Mira el hombre ahí pintando el Mazda. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Al de los de joyas sobre ruedas? ¿Al otro cabrón que compra los coches destrozados y ya se tiene que encargar el China de arreglarlo. ¡Gracias! 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 ole la navidad no sé ni qué pueblo estamos sólo sé que estamos a 100 kilómetros que está aquí al lado pero que según el gps se tarda una hora y tres cuartos sobre tiene rayadísimo tío pues va a tardar casi dos horas en 100 kilómetros por donde nos manda lo bueno que estos son carreteras que no conocemos que es de noche ya cerrada pero con el gps me voy ayudando y voy viendo las curvas que van pidiendo y así por lo menos voy en preaviso para no comerme ninguna curva que se cierre el viaje interminable como estoy interminable que son siete horas ya es que cuando he visto que quedaba una hora digo o paramos algo o yo no nos da aquí algo he visto 50 kilómetros y bueno pues ya tiramos una hora pero como está por lo menos dos horas y media sin bajar desde que hemos salido no tengo este brazo para cambiármelo entero para desenroscarlo y coger uno de repuesto último arreón hostia se me hacía largo desde que hemos salido de la gasolinera eran tres horas y hemos estado por más de dos horas ahí seguidas y después de dos horas también antes seguidas ya se me hacía largo eh de hecho tengo el brazo derecho del acelerador lo tengo ya hecho una mierda pero venga que ya no queda nada quedan 50 minutos 47 kilómetros mira mira aquí hay una niebla de puta madre mira lo pues que bien ¿no? joder cojonudo pero cojonudo bueno pues si no nos habían pasado pocas cosas pues bancos de niebla de noche que bien maravilloso maravilloso venga hombre eh con bancos de niebla maravilloso la madre que me parió bueno 25 kilómetros 27 minutos y aquí acabó el primer día de viaje todo un periplo de 12 horas en moto en la que nos pasó de todo pero que todo perfecto y además las aforjas baratas de XL moto pues la verdad es que fueron perfectas sin ningún tipo de problema y nada nosotros nos vemos la semana que viene porque el viaje continúa por el algarve en moto de día y con muy buen tiempo chau chau Gracias por ver el video.